Hay lugares donde todo comienza. Yo sé de un lugar perfecto, donde el mar es un espejo, si quieres venir te espero. Contemplando su reflejo, por qué esperar a otro ideal, si es seguro que aquí te encuentras calma. Yo sé de un lugar perfecto, donde el mar es un espejo. Si quieres venir te espero. Contemplando su reflejo. Si vienes a Málaga, ya eres de Málaga. Málaga, un lugar perfecto.